No podemos decir que es el fin de la guerra. Comandante de las fuerzas militares tras discurso de Pedro. El general Fernan Giraldo, comandante de las fuerzas militares, aseguró que todavía hay grupos ilegales que persisten en la confrontación armada, por lo que señaló que la guerra en el país no ha llegado a su fin. El comandante de las fuerzas militares, el general Fernan Giraldo, se pronunció este viernes sobre la afirmación que hizo desde el Congreso del presidente Gustavo Petro sobre el supuesto fin de la guerra de la insurgencia y el Estado colombiano. En torno al mando militar, le bajó las expectativas a lo dicho por el jefe de Estado en torno al fin del conflicto armado contra la insurgencia en el país y, por el contrario, aseguró que la confrontación contra grupos ilegales de diferente índole continúa en el territorio nacional. El oficio es materializarla paz, pero todavía hay un grupo que persiste en esa amenaza. Persisten en causarle daño a la sociedad y nosotros estamos precisamente para proteger, señaló el general Giraldo desde Cartagena. En esa línea, el comandante de las fuerzas militares recalcó que, a diferencia del presidente, considera que todavía no se pueden hablar del fin de la guerra del Estado contra la insurgencia porque persiste la confrontación. Yo diría, no podemos decir, fin de la guerra porque todavía quedan grupos que persisten en causarle daño a la sociedad. Mientras que esos daños se sigan materializando a través del secuestro, la extorsión, ataques de manera indiscriminada y sembrando artefactos explosivos, es difícil poder determinarlo así, apuntó la tomando militar. Además, el general Giraldo acertó que la fuerza pública continuará confrontando a los grupos ilegales, conscientes de las armas que enfrenta el país. Somos conscientes de esa responsabilidad que tenemos de proteger a nuestros ciudadanos. Seguiremos cumpliendo fielmente ese mandato constitucional, detalló. Al respecto, destacó que Colombia sigue afrontando una serie de grupos armados organizados que continúan en ese ejercicio de causarle daño a la sociedad por medio de acciones terroristas y delincuenciales. A Petro lo tildaron de mentiroso en el Congreso. Al referirse a los avances de su gobierno en materia de paz, el presidente planteó este juez 20 de julio su tesis sobre el fin de la guerra y en el capitorio lo trataron de mentiroso desde el sector de la oposición. La guerra ante la insurgencia del Estado colombiano ha llegado a su fin. Planteó el mandatario que enseñaron que la violencia armada en el país ahora tiene que ver con un control territorial y de riqueza, no con la toma de poder. Para defender su tesis, el jefe de Estado destacó el cese al fuego bilateral alcanzado con la guerrilla del NN, pese al fallido cese que anunció el 31 de diciembre de 2022, cuya efectividad y reconocimiento no quedaron claros. Pese a esto, destacó que las decisiones en materia de la política de seguridad han traído como resultado una disminución sustancial de las bajas del ejército de la Policía Nacional frente a las cifras registradas el año anterior, entre un 60 y un 55% respectivamente. Eso es bueno, son vías de jóvenes, pero puede esconder una transición de la violencia en Colombia hacia otros espacios. Apuntó el mandatario que en el inicio de la nueva legislatura del Congreso aseguró que el país transita hacia otra violencia. Ese no fue el único escenario en el que Petro aprendió la idea del fin del conflicto armado con la insulgencia, pues a comienzos de esta semana, desde Bélgica habló del fin de una guerra perpetua y así se infundió en los canales oficiales de presidencia.